¿Quién es Fragería Rainier? Bueno, Rainier es el Vicepresidente de Negocios y Director General de Aeropuerto Punta Cana. Grupo Punta Cana, pero usted es un joven empresario exitoso de la zona. Eso dicen. Bueno, en la vida uno es quien uno comienza a crear. Y uno comienza a crear lo que uno sueña. Y uno sueña lo que uno ve y donde podemos llegar. Y yo me defino como un emprendedor creyente en mi zona y en mi país. Y entiendo que todo está por hacer y que todo se puede hacer. ¿Qué usted opina de la rivalización de la zona turística? Mira, eso es un mal que nos está afectando. Qué lamentable que una zona que hace 20 años tenía una población muy baja. No tuvo un master plan adecuado. Y que las autoridades cumplan. Y que los ciudadanos respetemos. Y que la infraestructura necesaria de la zona no se ha elaborado y no se ha hecho. Es importante ahora que las autoridades tomen medidas importantes van a asegurar la vida a largo plazo de toda la zona otrera. Pero no solamente hay que asegurarlo. Sino también para que los ciudadanos que habitamos allá tengamos una vida adecuada. Y un área próspero para todos nosotros. Excelente. Su conferencia a mí me encantó. Usted muestra los datos de los 70 a la actualidad. Pero sin embargo, ¿por qué usted cree que la provincia de Altagracia, a pesar de ser una de las que más aporta el PIB, tiene un índice de desarrollo humano tan bajo? Mira, hay dos factores importantes. Debemos recordar que hay una alta inmigración de la República Dominicana hacia Punta Cana y hacia la provincia de Altagracia. Y cuando hay una inmigración tan fuerte, muchas veces no se puede desarrollar al ritmo que se está desarrollando la provincia económicamente. Ahora, hay un gran problema. Es que no tenemos una alianza entre la parte política y la parte empresarial que empuje al gobierno central a entender y hacer las inversiones necesarias en el desarrollo de la gente que vive aquí en la provincia. Y mientras eso no se haga, el gobierno no va a ver esta provincia con los ojos de inversión que necesitábamos tener. Representamos el 3% de la población, pero representamos el 15% del PIB. Eso significa que nuestro PIB es muy alto y los ingresos por persona aquí son mucho más altos que el nivel nacional. Debemos trabajar juntos el empresariado, la sociedad civil y las autoridades políticas de la provincia para promulgar y empujar al gobierno central a hacer las inversiones necesarias para aumentar esos niveles de educación y de vida de nuestros ciudadanos. Eso, me encanta que usted hable de que debemos trabajar juntos. ¿Estarían los empresarios de Punta Cana dispuestos a pactar un pacto político de un desarrollo de 25 años de la provincia de forma integral? Siempre lo hemos hecho. Y nuestro discurso, nuestro presidente Fran Reynieri siempre ha dicho el tren es de todos. Ahora, no nos sentemos, vamos a ser empresarios, vamos a ser innovadores y vamos a ser emprendedores. Porque lo que no podemos hacer es que estemos sentados pidiendo sin parar en la silla. Vamos a realmente a trabajar para ese desarrollo. Ya vamos a terminar con dos o tres preguntas del área de deporte, porque usted es un empresario de deporte. Todos los dominicanos nos sentimos orgullosos cuando el Cibaba UFC jugó con las chivas. ¿Por qué no hay un equipo de fútbol en la provincia? ¿Estarían dispuestos los empresarios a invertir en una franquicia aquí en la provincia? Mira, yo no sé quién puede contestar esa pregunta. Yo creo que aquí, como usted acaba de decir, hay muchas familias importantes que no apoyan el deporte. Nosotros como grupo de Punta Cana apoyamos el baloncesto por completo, apoyamos el gol, ahora con un torneo muy importante que es el PGA, que está marcando y poniendo posiciones en la república como nunca antes. Ahora hay otros deportes que otros grupos deben también invertir, porque todo el peso no puede caer solamente en uno. Todas están las familias importantes de Higüey que vengan ahí a acordar. Yo creo que todos tenemos que creer en esta provincia y si todos creemos en esta provincia, todos nos apoyan y empujan a la provincia juntos. Bueno, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted nos diera una recomendación a esos jóvenes que están empezando su vida, usted como joven empresario, ¿qué usted les recomienda? que el cielo es el límite y que uno se pone hasta donde uno quiere llegar. Lo que no podemos pensar es que todo viene rápido y que el higiene no llega rápido, porque lo que rápido viene, rápido se va. Trabajemos sin descansar y busquemos nuestros sueños que sí se puedan conquistar. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.